¿Qué es la gestión? ¿Qué es la gestión? Y bueno, la satisfacción de ver que muchas de las cosas que uno ha ido generando en este trabajo en equipo durante estos años es agradecido y es valorado por mucha gente. Claro, y pones en valor también el acompañamiento que tuviste en ese acto, ¿no? Porque estuvo Cristina Berra, miembros del gabinete, concejales, hubo presidentes comunales y también intendentes de la zona. Sí, sí, fundamentalmente, bueno, los vecinos, los ciudadanos, representantes de instituciones, gente que, bueno, a la cual también nosotros hemos reconocido y agradecido en ese acto, porque, como siempre decimos y creemos, el motor del desarrollo de las comunidades también pasa fundamentalmente por sus instituciones intermedias, por la gente que motoriza el comercio, la industria, los medios de comunicaciones, y todo lo que hace a la vida comunitaria de una ciudad, de una población, y el trabajo mancomunado, más allá de que, lógicamente, muchas veces, y es natural que existan, hay diferencias, hay distintas visiones de las cosas, pero, bueno, sobre todo este último tiempo, estos últimos dos años que han sido muy difíciles, muy duros por el tema de la pandemia, bueno, logramos juntarnos, trabajar codo a codo, pudimos armar una junta sanitaria, pudimos armar una mesa económico-social, donde prácticamente entre estos dos ámbitos estuvieron representados todos los sectores comunitarios que quisieron participar, y, bueno, eso también creo que nos hizo afrontar de mejor manera toda esta situación que tanto nos ha golpeado, ¿no? Fernando, en esos últimos conceptos que planteas de lo que hiciste, digo, está aquello de, así me gustaría que me recuerden, ¿ese es un poco el concepto? Sí, yo creo que siempre hay una cuestión que tiene que ver más con lo personal, con lo humano, a veces es lógico que a uno, a uno le pregunten, bueno, ¿cuál obra, cuál acción, cuál actividad uno considera que ha sido más importante? Yo creo que todas han sido importantes, que todas han permitido muchísimas cosas, desde la gestión, la concreción de una obra, lo que significa desde el punto de vista de la inversión económica, de la generación de trabajo, de mano de obra, y después el objetivo que cumple una vez que esa obra se ha terminado, podríamos mencionar un montón, el centro integrador comunitario, el jardín maternal, el hogar arcoíris, la oficina de empleo, bueno, todo lo que ha sido la puesta en valor y remodelación del centro cultural Cervantes, bueno, y muchas otras que fundamentalmente lo importante después es cuando la gente lo vivencia, lo utiliza, le sirve para profundizar su desarrollo personal, y lo que creo que es importante como recuerdo son los valores que uno puede haber transmitido hacia los demás, y en definitiva el recuerdo como persona, uno siempre trata que lo recuerden o que la gente piense más en uno, más que como intendente, simplemente como un buen tipo, ¿no? Claro, hoy ya se puede preguntar, porque está cerrando 16 años de gestión, está cerrando 4 periodos, cuando asumiste, después de aquella gestión consecutiva de Kelly Rossi, digo, ¿pensabas que ibas a estar tantos periodos al frente del municipio? No, 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 en realidad, y yo incluso lo había comentado en su momento, un poco la idea era, bueno, aspirar a dos periodos, dos periodos de gestión, que en el caso de las municipalidades son 8 años, me parecía en aquel momento que, bueno, uno ya podía plasmar en esos periodos los proyectos, las ideas que tenía para la comunidad, después, como sucede en estos ámbitos, bueno, uno no solamente responde a decisiones individuales o particulares, responde a un partido político, responde a equipos de trabajo, responde a grupos de personas que lo apoyan, que lo acompañan, y eso hizo que estuviéramos dos periodos más. Entonces, ya en el último, en el 2017, incluso previo a haberme presentado en el año 2017, para el sector más íntimo, más cercano, yo ya había dejado en claro que efectivamente este sí iba a ser el último periodo, porque consideraba que se iba a cerrar un ciclo. Por supuesto que no teníamos en mente en aquel momento, 2017, todo lo que iba a pasar con la pandemia, estos dos últimos años, que nos demoró muchísimo acciones, actividades, obras, que seguramente podríamos haber profundizado, pero que en definitiva las dejamos plasmadas para adelante, para el futuro, porque hay muchas que están en marcha, hay otras que están con convenio firmado, con financiamiento. Por supuesto, nosotros vamos a dejar en caja municipal más de 40 millones de pesos ya de recursos recibidos o del gobierno provincial o nacional, además de los recursos propios, por supuesto, recursos recibidos para distintos tipos de obras, por ejemplo, la ampliación del sistema de desagües cloacales, la construcción del punto violeta, dejamos compradas y ya listas para su instalación más de 30 cámaras de videovigilancia para sumar al sistema de videovigilancia de la ciudad, y muchas otras cosas, que hay convenio firmado, la construcción de 41 viviendas, la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, otros proyectos que por ahí todavía no se han convenido, pero que se ha presentado toda la etapa correspondiente del proyecto en sí, documentación y demás, o sea, dejamos muchas cosas para adelante, y como te comentaba, bueno, yo ya en el 2017, desde lo personal, y lo fui transmitiendo a los círculos más cercanos, más íntimos en primer lugar, ya sabía que este iba a ser el último periodo. ¿Y no termina influyendo para esta toma de la decisión de no presentarte para otro periodo, Fernando, no termina influyendo considerablemente esto de la pandemia y la inacción que de pronto se genera en este último tiempo como consecuencia de ese momento tan crítico, digamos, del que todavía no salimos? Bueno, yo creo que toda esta situación de alguna manera terminó de confirmar esa decisión, que como te decía, yo ya la había tomado previamente, para plantearlo de otro modo, si no hubiera existido pandemia, me hubiera presentado para otro periodo, la respuesta sigue siendo no, porque bueno, insisto, yo consideraba que ya había un ciclo que se estaba cumpliendo, que se estaba cerrando, por supuesto que a todos, no solamente a uno, a todos nos hubiera gustado que no existiera la pandemia, pero bueno, existió, hubo que afrontarla, sin duda que fueron dos años muy complejos, yo suelo comentar que de estos 16 años de gestión, los más difíciles, poniendo en contexto diferentes valoraciones, pero fueron los dos primeros, porque bueno, teníamos que arrancar, teníamos muchas dificultades, la municipalidad no estaba en buenas condiciones, había que remontar muchas situaciones adversas, también desde lo político, nosotros veníamos de una elección interna que había generado sus rispideces, entonces había que garantizar la gobernabilidad, es decir, fueron dos años muy difíciles los primeros, y estos dos últimos, obviamente potenciados por la situación de pandemia, que nos llevó a todos, intendentes, presidentes comunales, bueno, por supuesto, a nivel provincial o nacional, también las autoridades correspondientes, a tener que plantear situaciones para las cuales uno no es lo que quiere hacer, prohibir, restringir, limitar, eventualmente sancionar, porque la pandemia exigía que una gran cantidad de actividades, y sobre todo en las primeras etapas, actividades normales, habituales, de la vida de cualquier comunidad, no se podían hacer, ¿no? Entonces, eso para alguien que está al frente de un gobierno local, realmente fue muy desgastante, porque alguna gente lo entendía, lo aceptaba, pero con el paso del tiempo, mucha otra gente no, y bueno, se generaban, sin duda, una gran cantidad de situaciones conflictivas, ¿no? Vos sabés que la doctora Sánchez habló, creo que el lunes a la mañana, a primera hora la teníamos al aire, y ponía en valor esta muy buena transición que logró en las sucesivas reuniones, en haber ofrecido tu equipo de trabajo como para que puedan, de alguna manera, asesorar al equipo de gobierno entrante de la doctora Natalia Sánchez, y ponía en valor también esto de una administración absolutamente ordenada y saneada, que coincide, de alguna manera, con tu discurso, con tus palabras del viernes a la noche. Sí, sí, sin duda, nosotros, más allá que, por supuesto, desde lo ideológico, desde nuestro equipo de trabajo, teníamos la aspiración de que la continuidad en la gestión de gobierno pudiera estar encabezada por Jéssica, por Jéssica Ledesma, bueno, somos respetuosos de la democracia, de la decisión soberana de la gente, y como siempre decimos, nosotros tenemos una mirada superior a las cuestiones sectoriales, particulares, partidarias, que es la mirada para toda la comunidad del trébol, desde ese punto de vista no tuvimos nosotros ninguna duda, desde el momento mismo en que terminó la elección, de ponernos a disposición de las autoridades entrantes, de hecho sí hemos tenido, que debería ser normal, pero hay que reconocer que no es usual, sobre todo cuando se cambia de signo político, no es usual que haya una predisposición, una amplitud, como la que tuvimos nosotros, para que las nuevas autoridades, que sabemos, le va a costar su tiempo, porque la administración municipal es muy grande, hay muchos ámbitos, hay muchas actividades, hay gente nueva que va a ingresar, le va a costar su tiempo de adaptación, pero yo creo que nosotros le hemos allanado bastante el camino, poniéndonos a disposición permanentemente, con todo nuestro equipo de trabajo, con toda la documentación, información, bueno, de hecho mañana vamos a estar formalmente a través del acta de transferencia, del acta de traspaso de mando, poniendo a disposición también una gran cantidad de documentación, que también la hemos digitalizado para que resulte más accesible, así que hemos puesto toda nuestra mejor predisposición para que la continuidad de la gestión de gobierno, como decimos, la municipalidad es un tren en marcha que circula a alta velocidad y que no puede pararse, y bueno, hemos puesto lo mejor para que ese tren siga funcionando de la mejor manera posible, y desde el punto de vista del ordenamiento funcional, del ordenamiento económico financiero, bueno, una municipalidad absolutamente saneada, nosotros vamos a dejar en caja más de 40 millones de pesos, que en algunos casos ya están destinados para algunas obras o acciones concretas, los números, si bien no finales, porque los números finales hay que hacerlo por supuesto al final del año, pero los números finales a noviembre, nosotros teníamos alrededor de 517 millones de pesos de ingresos y 471 millones de pesos de egresos o de erogaciones, es decir, mantuvimos lo que hicimos siempre durante estos 16 años, que no es ni más ni menos que aplicar una receta económica familiar y muy sencilla, no gastar nunca más de lo que uno tiene, más de lo que uno ingresa, no generar compromisos que después uno no pueda afrontar, y así fue como todos los años de nuestra administración, hemos tenido superávit presupuestario, es decir, hemos tenido recursos que han quedado al final de cada año para ejecutarse al año siguiente, y este año no va a ser la excepción, tenemos por supuesto salarios del mes de noviembre pagos, el día de hoy vamos a estar pagando los aguinaldos, lo vamos a adelantar, el pago de aguinaldos, que bueno, por ley corresponde hacerlo el día 18, 20 de diciembre, porque entendimos también que la administración entrante debía, bueno, no tener sobre sus espaldas ese peso de que entrar y a los poquitos días tener que hacer frente al pago de una erogación importante, como son los aguinaldos, que por ahí, bueno, la duda de si el recurso estaba, no estaba... Muchas veces genera un dolor de cabeza esto, ¿no? Claro, entonces, y por ahí algunos nos preguntaban o nos decían, ¿y por qué dejan todo eso tan ordenado? ¿Por qué...? Y la respuesta es muy sencilla, en realidad lo hacemos también por la tranquilidad de nuestros empleados, de nuestra gente, que sabemos que en un proceso de cambio genera inquietud, genera algún tipo de incertidumbre, bueno, la tranquilidad de que saben que ya tienen su salario pago, su aguinaldo pago, máxime considerando esta época del año, donde se vienen las fiestas, y por qué dejamos tantos proyectos u obras para adelante, algunas ya con financiamiento, otras, porque son para la comunidad, porque son para el mejoramiento del desarrollo de nuestra ciudad, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y eso es lo que siempre pusimos en primer lugar, ¿no? Exactamente, Fernando, nos causa mucho, pero mucho gusto en cada oportunidad de poder hablar con vos, felicitaciones por esto, felicitaciones por estos 16 años de gestión, que no son pocos en tiempos políticos, fundamentalmente, y más al frente de una ciudad, de un municipio como el del Trébol. Seguiremos charlando, pero desde el ámbito educativo seguramente a corto tiempo, ¿no? Seguramente, seguramente vamos a seguir vinculados desde otro lugar, desde otro ámbito, y permitime agradecerles a mí, a ustedes, bueno, a toda la comunidad también, de la región, donde ustedes llegan con su medio, porque, bueno, yo sinceramente he sentido siempre el respeto de todos, más allá de que, por supuesto, puede haber diferentes miradas, distintas formas de encararlo, de ver las cosas, pero creo que siempre me he manejado respetuosamente con todos, y he sentido también el respeto de cada uno, así que agradecerte a vos, a todo tu equipo, y, bueno, por supuesto, desearles lo mejor y felices fiestas para todos.